En relación al ciudadano Freddy Renan Najera Montoya, este día se realizó la audiencia de proposición de pruebas. Tanto el Ministerio Público como la Defensa Técnica aportaron al Tribunal cuáles son los medios probatorios que ellos pretenden sean debatidos en este nuevo juicio oral y público, mismo que se estará realizando por el mecanismo de reenvío, ya que anteriormente esta causa fue conocida en casación y la sentencia fue anulada. Por lo tanto, se tendrá que volver a hacer este juicio oral y público y hasta este momento se ha realizado esta audiencia previa o preparativa al juicio oral y público.